Saludos desde Suyana, soy Nelson Peñera Castillo. En esta misma ciudad, docentes ya llevan un mes penando por un contrato en colegios públicos. Se trata de un concurso que comenzó el 14 de febrero de 2024, pero al cierre de esta publicación no tiene una lista de maestros habilitados para dictar clases. Hasta ahora el concurso ha tenido tres convocatorias, y aunque hay listas publicadas, estas no discriminan entre quienes fueron elegidos, quienes no y quienes deben cruzar los dedos a ver si alguien desiste de seguir concursando. El problema es que en Perú ya comenzó el dictado de clases el 11 de marzo. Algunos docentes con quienes hablé me aseguraron que hay escuelas que todavía tienen sus vacantes incompletas para dictar clases, quiero decir. La Unidad de Gestión Educativa Local Suyana, UGEL Suyana, es la que organiza y publica los resultados de ese concurso. Contacté a UGEL Suyana mediante su página de Facebook, pero no he obtenido respuesta. Sin embargo, estamos abiertos a conocer su versión. Mientras tanto, docentes tienen que estar en las oficinas de esta institución para ver si obtienen un sí, un no, o venganse mañana a ver qué pasa. Al menos hasta la tarde del 11 de marzo ya se habían redactado las actas de adjudicación, pero los miembros del comité de selección no estaban completos, por lo tanto, esos documentos están aún sin firmar. La otra pregunta que los docentes y las docentes se hacen es, ¿les pagarán el mes de marzo como corresponde? Esperan que UGEL Suyana se pronuncie. Si has postulado, cuéntame tu problema en los comentarios de este video. También me encuentras en esta y todas las redes sociales como arroba Nelson Suyana. Desde Suyana reportó Nelson Peñarrera Castillo.